Hago este vídeo para contaros cómo ha terminado la historia de la paloma esta que teníamos, si era cruzada, si no era cruzada, con mensajero, con zurito, porque al final ha aparecido el dueño. La intro y empezamos. Como afortunadamente me sigue tanta gente y os doy las gracias a todos, pues ha aparecido el dueño. El dueño de esa paloma es Alfonso Moreno, un aficionado de mi pueblo que vio el vídeo y dijo, esa paloma es mía. Claro, con esto se confirma todo lo que íbamos diciendo en el vídeo, todo lo que comentamos. Oye, es una paloma atípica, es una paloma que se ha creado en cautividad, os lo dije, se ha creado en cautividad. No es una paloma pura, ¿por qué? Porque los movimientos la delataban. Luego una paloma mansa. Esto es lo que se llama aprender con la experiencia. Son pequeños detalles que yo os quiero contar a través de mi canal para que vayáis aprendiendo. Que no solo la morfología te da datos, sino también la conducta, que es muy importante. Siempre os he dicho que de morfologías, infinitamente saber más que yo, muchísimos accionados. De conductas, bueno, yo sigo aprendiendo, pero de conductas no ando mal del todo. Vino Alfonso anoche a mi casa, recogió la paloma, miró la cola, porque me dijo, sí que es verdad que a esta paloma le arreglé yo un poco la cola, le arranqué unas plumas, porque la tenía mal y era una paloma que era muy mansa. La confianza, lo que pasa, se le escapo por el exceso de confianza y le pregunté, Alfonso, ¿esta paloma de qué es? Dice, pues no lo sé porque me lanzará un palomo mío. Total, que no llegamos a ninguna conclusión. Muchos habéis comentado, oye, pues a mí me parece primer cruce, a mí me parece un segundo cruce. Abogo por un primer cruce, sencillamente por la mansedumbre. Yo conozco la paloma campera, la paloma bravía, y con el segundo cruce ya es mucho. Ya lleva un 66,66 por un 33. ¿Qué pasa? Que tiraría más a la zurita, más a colomba libia. Sería más arisca la paloma. Pero bueno, la paloma, como era una paloma, además la cogía yo en la mano, parece que le faltaba el aire y no se encontraba cómoda la paloma. Una paloma criada en cautividad, lo que he dicho. Al final, pues oye, hemos llegado a conclusiones, se la ha devuelto su dueño y ya está. Bueno, estoy en un pueblo que es una maravilla. Voy a poner algunas fotos de los palomares que hay aquí. Tengo mucha prisa porque vengo de Muro de Alcoy, me vuelvo otra vez para Albacete, y en el camino, no la voy a soltar aquí, voy a soltar otra zurita, que también he vuelto a encerrar, vaya, como no hay comida, se ve que viene donde hay comida, que he vuelto a encerrar, y la voy a soltar pues a 200 kilómetros de mi casa. No la voy a soltar en Minnesota, lógicamente, porque es una locura. La iba a soltar en Muro, pero al final con la prisa se me ha olvidado. Estoy en un palomar aquí, que está con una huerta, que esto lo tienen de maravilla. Esto es un vergel, os lo voy a enseñar. Mirad, no sé de quién es, pero es una auténtica maravilla. Mirad. No he forzado la puerta, ¿eh? No. Estaba abierto, se entra. Además, es un sitio precioso, es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. Mirad, no sé de quién es, pero es un sitio de maravilla. La verdad me hubiera gustado fotografiar más palomares, pero no puedo. Tengo que cruzar la autovía y es muy complicado. Por aquí voy bajando una cuesta, mirad. Y claro, tendría que cruzar la carretera, no conozco el camino y no tengo tiempo ahora mismo. Bueno, he hecho un poquito, que no creéis que está nada mal. Aquí hay unos palomares que son una auténtica maravilla. No sé cómo andar la afición. Tengo aquí dos buenos amigos, mi amigo José y mi amigo Ramón. Los conozco desde que yo tenía a lo mejor, pues eso, 13, 14 años tendría. Los conozco, son grandísimos amigos míos, he estado en la boda de los dos, una auténtica maravilla. Bueno, pues nada más. Aquí me despido. Pararé por ahí, por la carretera. Yo creo que antes de subir al puerto de Almanza, cuando vea que no hay ninguna sociedad, ningún club cerca, por Fuente de Liguera aproximadamente, soltaré la paloma. Le daremos la libertad que se ha ganado. Bueno, pues nada más. Aquí os dejo, desde la provincia de Valencia, y os haré más reportajes. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!